Hola mis preciosos gatitos, un nuevo videito Como leer y hacer un sorteito, asi que este debe ser un video cortito Voy a dejar este video y ya pueden comentar y todo para el sorteo No le voy a dar una fecha exacta porque tampoco quiero dejarlo a usted a mal Si le digo y no cumplo esa fecha mejor no Capaz sea antes o después de mi cumpleaños voy a reunir el money porque mínimo quiero 3 ganadoras Como el tercero, segundo y primer lugar Pero para los que van a participar les dejo este videito que puedan participar Los requisitos se los dejare en la descripcion pero les dire pues Bueno lo requisito es suscribirse a mi canal, dejar su hermoso like, comentar su id Si no saben como se hace se van donde esta el nombre y aca esta la IP Lo copian, lo ponen debajo del comentario y que digan lo que quieran, oro o pase Ejemplo, que pongan digamos que pongo mi IP y abajo de mi IP digo yo quiero ganarme el oro o yo quiero ganarme el pase ¿Por qué lo digo? Porque si uno de ustedes debe de ganar se lo puedo dar directo Aunque no este no se se lo puedo dar ya directo Pero ojo pongan también su nombre como se llaman aquí porque pueden que se vayan a equivocar y le manden su premio a otra persona Para que no pase eso, para que yo vea también la IP pero con su nombre Para que digan este no es esta persona, mejor lo espero así Para evitar que pierdan el premio Así que lo dejaré en la descripción también por si se le olvida o algo por el estilo Así que mi gatito fue todo por hoy Lo veo por el siguiente video o divertido Chao